¡Eh chicos! ¡Miren este cuarto secreto! ¡Está épico! ¡Una nota secreta! Ok, agarramos la tarjeta roja ¡Hola miran y de blotanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos El día de hoy veremos muchos secretos de Garten of Bambam Y es que descubriremos una nueva carta, un cuarto secreto Veremos que realmente Bambam es un impostor, si así como oyen Y también veremos el jumpscare del nuevo personaje misterioso que se llama Last Cat Chicos, también conoceremos su cuarto y su puzzle Así que si quieres saber todo esto, es momento de que te pegues un pedazo de like, suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones que suena ¡Ok, comencemos! Ok, miran y de blotanera, lo primero que necesitamos hacer es encontrar el cuarto secreto de Last Cat, chicos Y para eso necesitamos abrir las puertas que se encuentran en el pasillo de pintura Así que bueno, vamos a abrir todo esto y nos vamos a ir al cuarto de pintura, chicos Vamos por aquí, perfecto Aquí está el cuarto de pintura y es que aquí, chicos, se esconden muchos secretos Hay muchas puertas que no se abrieron en este capítulo Y es que en estas puertas van a haber nuevos personajes y nuevos puzzles por hacer Así que bueno, vamos a ir abriendo una por una Chicos, abrimos la primera puerta y conseguimos... ¡Ay, Dios mío santo! Nos conseguimos a Opila Ok, ahí es Opila, ahí no voy a pasar Ok, el segundo cuarto Vamos a ver, este segundo cuarto creo que es el cuarto de los bebés de Opila Así que entramos acá ¡Ah, sí, aquí estamos! ¡Hola, bebés tío Opila! Voy a buscar a mi favorito que es el azul Y me lo voy a llevar, chicos Me lo voy a llevar ¡Me lo voy a llevar, Opila! ¡No me importa! Ah, bueno, ya se salió este maleducado también Ok, y lo voy a dejar aquí Quédate aquí, amigo Abrimos las siguientes puertas Y esta es en donde está el parkour Aquí no me importa Abrimos esta ¿Y esta cuál es? Ah, no, este es la de bambalino Aquí No quiero ver clase ahorita No quiero ver... ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto, chicos? Ok, aquí en esta puerta no hay nada Ok, vamos a la siguiente puerta Abrimos aquí Y esta es la puerta de Stranger Flynn Y ahora Abrimos esta puerta y No hay nada, chicos ¿Qué es esto? ¿El espacio? ¿Esto es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Ok, nos quedan ya dos puertas ¿Cuál será la puerta de la CICAT? La puerta secreta Ok, aquí abrimos esta Y no, no es Y ahora nos queda sola esta puerta Bueno, vamos a abrirla, chicos Vamos a abrir esta puerta ¿Qué es esto? ¿Qué es esta puerta, chicos? ¿Qué es esto? Hay un elevador ¿Subimos el elevador? Entramos aquí, chicos Y estamos bajando Estamos bajando Estamos bajando Ok, estamos bajando Pero... ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos está llevando esto? ¿Qué es esto, chicos? Ok, perfecto Ok, creo que tenemos que tocar estos botones Los tocamos A ver, amigo Ok, tocamos este botón Vamos a ver Lo tocamos Perfecto, perfecto ¡Ay! Uy, se cayó ¿Qué es esto? Se cayó esto Oh, nos dieron una linterna Ok, nos dieron una linterna Agarramos esa linterna Y es una linterna verde Somos la linterna verde Ok, abrimos esto acá Ok, hay unas huellas Hay unas huellas Y mucho... ¿Qué es eso? ¿Sangre? ¿Qué será eso? ¿Eso será sangre? ¿Salsa de tomate? ¿Qué es esto, chicos? Ok, hay unos signos... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es una cola ¡Es una cola! Dice, para allá está la... Es prohibido pasar Ok, veo pasar... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Miren, miren, miren, miren! ¿Qué me ha pasado? ¡Es Lascat, chicos! ¡Hemos encontrado el cuarto secreto de Lascat! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miren cómo nos ve! Ok, vamos a pasar ¿Qué, chicos? Miren, este cuarto secreto está épico Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¡Miau, miau, miau! ¿Qué dice, qué dice, qué dice, chicos? Dice, miau, miau ¿Tú eres... Worthy of light? ¿Qué es eso? Ok, vemos ahí la pared de todos los monstruos ¡Oh! Ok, ¿qué es esto? Ok, hay unos cubos ¡Oh! Tenemos que agarrar unos cubos Y escribir el nombre de Lascat A ver, eh... Le falta la Z, la Z, amigo ¡La Z! ¡Ahí está la Z! ¡Vamos, perfecto! Ok, tenemos que agarrar las... Ok, perfecto Ahora la C La C, amigo La C La C de gato A ver, la A ¿Por aquí qué hay, chicos? La Q Dios mío, ¿en serio vas a escribir cat con Q? ¿Qué te pasa, amigo? Te va... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Viene por nosotros! ¡Viene por nosotros! ¡No! ¡Lascat! ¡No! ¡Lascat no va a agarrar! ¡Nos va a agarrar! ¡No! ¡Uy, no, no, no! ¡Qué horrible! ¡Uy, qué horrible! ¡Qué horrible! ¡No! ¡No, no, no! Recarnar Ok, ahora sí, ahora sí lo vamos a hacer bien, chicos Lo vamos a hacer bien La A La C, amigo ¡Es con C, por favor! ¡Es con C! ¡No con Q! Ok, perfecto ¡Es con C! La E no La C Ok, ahí está la C Ahí está la C Agarramos la C Perfecto ¡Uy, pero qué le pasa a este Capitán Fiddles! Ok, tiene los ojos rojos ¿Qué le pasó? Ok, perfecto Ok, nos falta una A Nos falta una A, amigo ¡Una A! ¡Solo una A! ¡Dámela A! ¡Dámela A! ¡Ahí está! ¡Dámela A, amigo! Ok, ya agarramos la A Agarramos la A ¡Perfecto! Y la vamos a colocar ¿Y ahora qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Cuándo coloquemos la A? Ok, ahí no Ahí viene, ahí viene ¿Qué nos va a comer? ¡Oh, nos dio una tarjeta! ¡Nos dio una tarjeta! Las Cats nos dio una tarjeta Ok Y vamos a abrir el siguiente nivel ¡Oh, hay más cosas! Ok, necesitamos salir de aquí ¡Uy, no, no, no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ese cuarto secreto está epicardio Está epicardio Ahora necesitamos encontrar a Bambam Y para encontrar a Bambam Lo que vamos a hacer es Encontrar su tarjeta Ponemos el primer cohete por acá Y le vamos a dar al Capitán Fiddles enorme ¡Uy, por Dios! ¡Uy, por Dios! Ponemos el segundo cohete, chicos Y activamos el botón rojo Para que nos dé la tarjeta de Bambam Y con esta tarjeta, chicos Vamos a poder descubrir La nota misteriosa Que se esconde en el puzzle de Bambam Ok, perfecto Vamos a ir a donde Bambam Abrimos la puerta de Bambam ¡Ay, Dios mío, santo! La abrimos y entramos ¡Vamos a entrar! Ok, chicos Entramos en el cuarto ¡Ay, no, no! ¡Miren a Bambam! ¡Bambalina! Están hablando en inglés Pero esto no estaba traducido, chicos Yo soy tu amigo ¡Oh, bebé! ¿Estás perdido? No se supone que estés aquí Ok Nos agarra ¡Ay, no! Necesitas ir a clase ¡Vamos! ¡No, yo no quiero ir a clase, amiga! ¡Yo no quiero ir a clase! ¡No! ¡Bambalina! ¡No quiero ir a clase contigo! ¡Maestra! Tengo COVID No puedo ir a su clase Mejor voy aquí con mi amigo Bambam Ok, perfecto Vamos a ver ¡Ay, no, no! Ahí estaba NAPNAP, chicos Necesitamos encontrar A Bambam Ok ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que tenemos que agarrar Esas pelotas que están ahí? ¡No sé! Yo creo que sí Creo que tenemos que agarrar Esas pelotas A ver, amigo Agarra las pelotas que están ahí A ver ¡Ahí está Bambam! Yo te puedo salvar de NAPNAP Ok Él dice que nos va a salvar de NAPNAP Vamos a ver Pero necesitamos colocar Las pelotas blancas en esa cesta Y las pelotas rocas En la cesta roja Así que bueno Vamos a ir a buscar cada pelota Y colocarla Ok Aquí hay una pelota roja Así que bueno Ok En donde Bambalina hay una pelota blanca Hola, Bambalina ¿Cómo estás? Tengo COVID No te acerques Ok, perfecto Vamos a ver Vamos a ver Ok, perfecto Vamos a ver Esa la colocamos en el blanco Perfectísimo Ok Ok Vamos a ver Por acá hay más Aquí afuerita hay una pelotita roja Así que vamos a colocarlo en la cesta roja Muy bien, muchachos Vamos a ver ¡Qué bendición! Ok Muy bien, muy bien, muy bien, chicos Ok Nos faltan algunas más Ok Aquí hay una blanca Ok Esa yo no la había visto Esa no la había visto Lo colocamos en la cesta blanca Ok Van dos y dos Ok Estamos impresionando a nuestro amigo Bambam Estamos impresionando a nuestro amigo Bambam Y creo que por esta Por esta Ok Aquí hay dos blancas Por Dios No podemos Tenemos que agarrarla una por una Por Dios Vamos a agarrar la última roja Perfecto Y la vamos a llevar Yo creo que esta es la última Yo creo que con esto Ya vamos a poder Desbloquear la puerta ¿No? Ok La colocamos en la roja ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Una carta? ¿Una carta? ¿Una nota? ¿Una nota secreta? ¿Una nota secreta? Ok Agarramos la tarjeta roja nuevamente Nos las dio Y a ver Ok Es una carta Y sale Nap, nap Sale Slow Selim Y sale El sheriff Dice Cuando abrares la puerta Vas a conseguir eso ¿Qué es eso chicos? ¿Una biblioteca? ¿Será? Ok Ahora ¿Qué hacemos? Es un pasaje secreto Nos dice Ok ¿Será que la puerta realmente es como un Ay Dios mío Nap, nap Está horrible ¿Será que la puerta es como si fuera una biblioteca? La puerta secreta Ok Vamos a abrir la puerta roja Que nos dio la tarjeta Ya Bam, bam ¿Qué es esto? ¿Qué cuarto es este? ¿De quién es? Se ve Picardio ¡Ay no! Es el sheriff Pero sin gorro ¡Qué horrible! ¡Qué feo te ves amigo! Estás horrible Ok Le pusimos la tarjeta ahí Dice Oh I'm sorry ¿Qué pasó? Se apagaron las luces ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el sheriff? Amigos ¿A dónde se fue el sheriff? ¿Hola? ¿Hola? Ni siquiera agarró la tarjeta que le dimos Ok Necesitamos abrir esta puerta Pero A ver ¿A dónde tenemos que ir? Ok Todo esto es una trampa Estamos ¡Ay! ¡Mira la cabeza! Ah Tenemos que conseguir las partes de Ah Tenemos que conseguir las partes del cuerpo del sheriff ¿Pero por qué se puso así? Yo creo que estas son las puertas secretas chicos Donde están ahí los libros Creo que son las puertas secretas Ahí está la otra cabeza ¿Pero por qué tenemos que agarrar en la cabeza al sheriff chicos? ¡Qué miedo! ¿Por qué tengo que agarrar en la cabeza? ¡Ay no! A ver, a ver Ok ¿Dónde está el sheriff? ¿Dónde está? Ok Ok Amigo ¿Dónde estás? Creo que está escondido No, no, no Atrás Atrás amigo, atrás Ok No, más atrás En la cosa esa negra Ahí al lado No, ahí no Ahí no Atrás amigo Atrás de ti Ahí, ahí, ahí Justo ahí Yo sabía que estaba ahí chicos Lo encontramos, lo encontramos Ok ¿Ahora qué tenemos que hacer? Chicos Se nos está escondiendo Que está jugando a las escondidas con nosotros Ok Necesitamos encontrarlo una vez más ¿Dónde podría estar? Buscamos aquí abajo No hay nada Intentamos abrir esta puerta Pero no lo se puede abrir Yo creo que está atrás de las cosas estas De los libros ¡Ah no! Está arriba en el cielo ¡Jasucristo! Ok No puede ser Ok Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ok Le damos aquí al sheriff Y está hablando que está en el closet Ok Oh, se abrió la puerta Se abrió la puerta Ok Entramos en este cuarto misterioso Y bueno Bienvenidos a mi canal Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado chicos Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció todos estos secretos? Y bueno chicos Chaito, chaito Dijo Monchito Adiós Nadie sabe Qué fue lo que pasó Solo busco a mi hijo No sé quién lo robó Caí en un abismo Jungo también cayó Muchos secretos En la guardería de Bamba